Hola bienvenidos, esto es Pasa con un CD, Noticias Tunes Y te contaremos las noticias más importantes de esta semana Empecemos Te comento que a través de las redes sociales de Disney y Disney XD Se ve la noticia de que la famosísima serie o remake de la original DuckTales tendrá su finalización este 15 de marzo Se estarán estrenando nuevos episodios a partir del 22 de febrero hasta finalizar el 15 de marzo Los últimos episodios tendrán una duración de casi 90 minutos Esto da a entender que finalizará como una película para televisión Espero que disfruten estos últimos episodios y gracias DuckTales por trarnos tantas alegrías desde 2017 Hace muchos años se estrenó la serie Avatar, el último maestro del aire Finalizó en el 2007 Y nuevamente lo volvimos a ver en Netflix a principios de los 2010 Esta serie ha tenido una contribución a través de los años con buena animación y una buena historia Bueno, una empresa llamada The NMPF Group Hizo un análisis e investigación profunda de por qué esta serie aún sigue siendo popular Se dieron cuenta que las personas al ver esta serie que tiene cautivados a los niños actuales Estas historias que continúan siendo algo espectaculares Sigue siendo una de las número uno a través de la plataforma Sabemos que Netflix no da datos o estadísticas precisas de sus series porque son muy reservados con eso Esperamos que sigan disfrutando esta serie a través de la plataforma Netflix Y también sigan con la continuación de su historia que es la leyenda de Korra En estos días a través de las redes sociales de Apple TV Plus Hicieron un acuerdo multimillonario con la empresa Scan Dance Animation Ellos van a hacer series animadas originales para la plataforma y películas Una de las series las cuales van a producir es la búsqueda de One Land Es la historia de una niña de 12 años llamada Eva Y un robot que son desplazados de un mundo subterráneo Fue destruido por un mediodador Ahora esa chica buscará a gente o humanos para poder recuperar este lugar Esto es basado en los libros del mismo nombre Que son lecturas para niños de entre 12 años y en adelante Son historias fantásticas La siguiente producción es una película llamada Luke Luke es la historia de una niña que desafortunadamente le pasan cosas malas No le pasan cosas ni muy buenas ni muy muy malas Ella encontrará un mundo que nunca en la vida haya visto Empezará una búsqueda de la fuerza más poderosa que existe con la ayuda de unos monstruos Estas historias se verán a través de la plataforma de Apple TV Plus Se llama The Calamity Jane La historia de una niña de 12 años que pierde a su padre muy joven Y empieza a meterse en el mundo de los hombres o el mundo de los vaqueros Y todo ese tipo de cosas que pasan en el viejo oeste Esta historia al parecer estará dentro de la carrera de los Oscars para la mejor animación Esperemos que la puedan ver a través de la plataforma de Animation Showcase Esta plataforma es para nuevos creadores y nuevo contenido Las personas que estén suscritas las podrán ver gratuitamente en esta semana La nueva producción Raya y el último dragón tendrá un nuevo corto animado Llamado Use Again Es una historia teatral, musical y de una historia de unos bailarines Que ha sido producida en estos últimos 5 años Es una historia la cual debutará este 5 de marzo con el estreno de Raya y el último dragón También tendrá un estreno en junio a través de la plataforma de Disney Plus Espero que la disfruten y que les saquen algunas lágrimas Y eso fue Pasa Conoce de Noticias Tunes Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla También les dejo una lista de reproducción de las noticias anteriores Y también lo que pueden encontrar en este canal Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa Conoce de Noticias Tunes Bye Bye